Vamos a bailar esa rola que vamos a trabajar el de hoy en todos de Radio Talento 82.9 Lo va a escuchar aquí en México y USA Claro que si en diferentes lugares allá en la Unión Americana Vamos a bailar ese tema, viene de Oriental Puebla Del grupo llamado Clave Maestra Se llama La Cumbia del Orión Vamos a bailar sabroso Que viene lo bonito y sabroso, dice Cumbia, cumbia Vamos a bailar Cumbia Ay Dios mío, ay Dios mío Este es un tema de estreno Vamos a bailar sabroso Dice Cumbia, cumbia Esa es tu propia maestra Ándale Oriental Puebla, Puebla Viene cumbiazo Escucha la cumbia Se llama La Cumbia del Orión Toda la gente de Chirra de la Vega Muy bella Vamos a bailar Dice Para toda la gente de Alchochucan, Guerrero Muy en especial para mi gran amor Esa iris De parte de su gran Amor, 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 amor Es Ema Productions Todos los príncipes de la cumbia Alchuchucan, guerreros Ábalos Siempre con quien oen Viene el paposo coyote, licenciado Escucha que el sabor Ahí está para todo Ahí está para todos los amigos de Atlixco de las Flores, ahí güey, con pie, ahí está para Andy, y para Tocha Lavanda allá en Colonia Morelos, ahí está para mi querida Betty, súbele, 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 ahí está para Socorro, mi querida Coquito, ahí güey, ahí está para Mari Mononoque allá en la sede MQI, ahí está para mi querida Normis, y mi querida Nelly, mi querida Lunita, ahí está para la directora de Talento Radio, que ya llegó, ya es aquí, para mi querida Fernanda, la cajera oficial de Prenda Pensa, ahí güey. Ahí está para mi compadre, ahora ahí está para Edu, sonido de la chiva, un chivazo perrón. Andale Benito de Sabrazo, se llama La Cumbia de Loreón, llama Nueva Disco 2, es el Grupo Clave Maestra, ahora en Talento Radios, en México, y U.S., viene, esa noche dice, venimos porque venimos, porque nada nos asusta, llegamos con la cabina en mi banda, nos reportamos, todos mis aijados, el famoso Zayas, allá en Tocantel Guerrero, vámonos, cumbia, 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 se baila, se baila, se goza. Viene otro cachito bonito, licenciado, divino lo bonito, 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 sí señor, escúchalo, escúchalo. Toda la gente de Chiesa, la bella, muy bella, solo voy de pensión para mi gran amor, esa rosa, de parte de Zayas, vámonos. Esa noche dice, en el cielo una estrella brilla, y aquí en Totolapa, Guerrero, somos sonidos Panchito Mix, como brilla, brilla, ándale sabroso. La gente de Chiesa Guerrero, buenas noches, se llama La Rola, viene bonito, viene mi compadre el famoso Coyote hoy. Escucha que el sabor, ahí está para mi compadre Pepe Mix, que ya se fue, llegó, pero se fue. Ahí está para Juan Carlos, ahí güey, échate un Coyote, madrazo. Ahí está para Tocha la banda, allá en el jefe. Ahí está para mi querida Mari Mononoque, para mi querida Nordis. Ahí está para La Panterita, allá en el cerro de Tepeyac, 100%. Ahí está para mi querida Juanita Flores. El tema de estreno para ti, ahí está para José Lino. Hasta allá está Houston, Texas, 100% qué. Ahí está para la señora, la señora Unísima. Pero que sí, y todas las familias, 100% qué. Ahí está para Ciro, Grupo Los Barrios. Presente soy allá en Filadelfia. Ahí güey, ahí está para toda la gente de USA. Ahí está para mi compadre, para mi compadre. Enrique Pompón. Ahí güey, Chacarrón, 100%. ¡Sobres! Ahí está mi compadre, la chiva. Y ya se va la rola. Es el Grupo Clave Maestra. Ándale, mi niño. Para toda la organización estar, voy a ser gente de la cumbia. Allá en el universo sonidero. Ándale. Escúchalo. Hasta luego, viene el sonido sabroso para el famoso gordo. Se va la rola, sí señores, yo doy. Claro que sí, la cumbia del orión para todos los ciganos. No, sigue el chubel. 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 Slice la cumbia del orión para todos los cibeles.